El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan, solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo el duelo definitivo, Nico contra Monesi, la experiencia contra la frescura. He puesto los subtítulos, por si no tenéis el inglés, que tengo yo, para que entendáis lo que dicen. No sé si os acordaréis que hace un año por lo menos reaccioné a este mismo duelo, lo que pasa es que esto es el rematch. O sea, hace un año Nico jugó contra Monesi, ¿vale? Creo que jugaron los mismos mapas y ganó Nico. Y ahora es el rematch, ¿eh? Monesi un poquito más adulto. Ahí se calienta, se calienta, viene con ganas de revancha. ¡Ojo! Le ha salido el tiro a la cabeza, ¿no? ¡Pero bueno, Ginos! ¡Pero bueno! Me pones aquí la pasta en la cara. Bueno, yo soy un tío que vea anuncios. Yo soy un tío que no se queja, que vea anuncios. Hay que colaborar. Uy, mi cámara aquí a lo mejor molesta, ¿no? Cuando sale Monesi, mi cámara molesta. Lo vamos a arreglar. Si me pongo aquí abajo, mi cámara no molesta. Esquinao, apartado. Bueno, ahora molestan los subtítulos. ¿No? Bueno, no molestan los subtítulos. ¡Ojo, eh! Mira cómo se ríe el cabrón, ¿eh? Esto en verdad es un duelo de titanes. Nico contra Monesi, una locura de duelo. A ver, la cámara ya me estoy rayando. La cámara la dejamos aquí, ¿no? Digo yo. ¡Mira, mira! Hace un año lo mulló Nico. Sí que es verdad que yo creo que lo pilló un poquito a traición Nico hace un año, ¿eh? Lo pilló un poquito de primo en la bootcamp y tal. Ahora el Monesi ya viene preparado. Tendrá que mullarlo en este mapa también. No es fácil, ¿eh? No es fácil. 12-10. Es que Nico, de siempre Nico, ha tenido una Eagle. Increíble, increíble. Por eso digo, la experiencia contra la frescura. Están repartiendo aquí tortas a mansalva. Yo el mapa este no lo he jugado nunca, la verdad. ¡Pas! 13-15, ¿eh? No. 14-14. Era 13-14. 14-14. Ojo, ¿eh? Ojo a Monesi, ¿eh? Que se lo puede llevar. Última ronda. Esconde en la cabeza. Caracolea. ¡Uy! ¡Empate! ¡Oh, Dios mío! Ok, esto no cuenta. Pero ok, le doy una. Ajá. Dice que le he dado una. Dice, se ha no valido. Te doy una, va. Te doy una. Se está calentando, ¿eh? Se está calentando. Qué bien se lo pasan, ¿eh? La verdad que el pique sano es lo mejor que hay también, ¿eh? Esto hace piña, hace unión en equipo. Parece que se lleva muy bien. Me da la sensación que Monesi lo ve... Lo mira con mucha admiración a Nico. Que es normal también, ¿vale? Pero que le tiene mucha admiración. Y parece que Nico puede ser el típico hermano mayor que te pica, ¿no? Que te pica, que te quiere sacar más. Que te vacila un poco. Pero se nota que se lleva muy bien. ¡Aww! Se lo ha llevado, ¿eh? Bueno, el de la Eagle se lo ha llevado Nico. Vamos a ver con acá. Dice que por qué... Que por qué hace sprays. Que hay que tapear. Y el otro dice... El primer Killian me está llorando. Mira cómo le guiña, ¿eh? Está laguillando un poco, ¿no? Le dice cuando lo matas. ¿Cómo? ¿Pollarán a un robot? ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo? La traducción es un poco aleatoria, ¿no? La verdad que... Que el Monesi este tiene también... La carrera asegurada, ¿no? Quiero decir que es... Tiene mucha suerte también porque tiene la carrera asegurada. Se mete en una buena orca como G2. Aunque estaba en Navi Jr. Este a lo mejor acaba en Navi, ¿eh? A lo mejor acaba de reemplazo del Fineplay en Navi, ¿eh? Vete a saber. Pero la verdad que tan jovencito de destacar... Está ganando una leña. Está jugando a lo que le gusta. No sé si se estará preocupando por sus estudios. Pero debería preocuparse también. Y vamos. Perfecto. No te puede salir mejor. La jugada no te puede salir mejor. 10-4 le está pegando Nico, ¿eh? 10-5. He dicho que le va a hacer el comeback. 11-7 ya. 11-8. Como que le remonta, ¿eh? Lo ha dicho que le iba a remontar y le remonta, ¿eh? Se calienta, eso sí. Dice que va a hacer spray ahora él también. Cómo juegan, ¿eh? Vaya AIM tienen estos dos, ¿eh? Yo tendría que jugarme un mapita de estos de AIM también. Contra el Tense, por ejemplo. ¿No? O contra el Wolfhan. Me podría echar uno. Los dos con MP7. ¡Vamos! 15-10. El estudiante está me llamando. Tengo que ir al Nifo. 15-10, ¿eh? Eso fue tan malo. ¿Crees? No te dejes creer. ¿Crees? No te dejes creer. 15-12. 15-13. Ojo, ¿eh? Se lo lleva también, ¿eh? Se lo lleva. Le vacila un poquito. Dice, la última vez fue más fácil. Ahora se está más cerca de ganarme. Se lo pasa en pipa. A ver si el año que viene me gana, ¿no? Dice. A ver si el año que viene ya me gana. Este año lo ha hecho mejor y tal. A ver si el año que viene es su año. Bueno, 2-0 y aún así... Uuuuh. 2-0 y aún así van a jugar al de AWP. Ojo con el de AWP. ¿Verdad que estos dos jugadores son buenos? Bueno, a Nico no le he visto mucho con AWP. Pero no tiene pinta que se le ve mal, ¿eh? Vaya Flix pega el bicho, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a lo mejor dentro de un año si vuelven a jugar otro duelo a lo mejor también reaccionamos. Le hace, le hace. Menudo colgado. A ver, Nico también es un tío que ha tenido suerte también. O sea, en plan... Es un gran jugador, pero también ha tenido buenas organizaciones. Ha entrado... Lleva mucho tiempo... Uh, no escope, ¿eh? Llega mucho tiempo también en G2. Y es un jugador importante en G2, ¿eh? Yo creo que el que parte el bacalao en G2 es él, ¿eh? Que parte el bacalao e incluso... El que organiza el equipo, creo, ¿eh? No sé si será el capitán. A lo mejor es el capitán. Lo intenta mullar, ¿eh? Son muy rápidos. Los dos son muy rápidos. Muy igualado también. 11-10, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las tortas buenas se están viendo aquí, ¿eh? Se pegan unos cascos, unos hitshots con el AWP que no lo entiendo tampoco, ¿eh? 14-14. Va a ganar también. La ha ganado en los trens, ¿eh? Qué flicks pegado con el AWP el tío este, ¿eh? Una locura, ¿eh? Un poquito de picanteo, un poquito de vacile. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y un corazón enorme para todos vosotros. ¡Thank you! ¡Thank you por el apoyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!